Le comento que en Coatzacoalcos, Veracruz, da a conocer el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, que el robo de energía eléctrica continúa en el sur de Veracruz. Continúan los robos de energía eléctrica en la zona sur de Veracruz, pues elementos de la Comisión Federal de Electricidad realizan diversos recorridos e inspecciones en las colonias de los municipios sureños con la intención de encontrar a quienes están de manera clandestina consumiendo este recurso. La Comisión Federal tiene establecidos diversos programas. En este momento hay una campaña de cortes de aquellos usuarios que no han hecho el pago oportuno de sus servicios. Tenemos otro grupo de trabajadores que andan haciendo mejoras y obviamente en lo que van recorriendo sí encontramos muchos servicios que están conectados de manera directa. El procedimiento establece que suspendamos el suministro, retiremos la acometida que alimenta estos servicios e invitamos a las personas que están haciendo uso ilegal de la energía eléctrica que pasen a nuestras instalaciones para regularizar el servicio. Explicó que afortunadamente los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad no han sido atacados por estos clientes morosos. Conocemos el movimiento de la resistencia civil, sin embargo nosotros como trabajadores recibimos instrucciones y es la responsabilidad de la empresa, de los funcionarios de la empresa acudir a dar las explicaciones necesarias a este grupo de usuarios que están en este movimiento. Pero una vez que nosotros recibimos instrucciones de efectuar los cortes pues los trabajadores acatan esta instrucción. Sin embargo, como medida preventiva y para evitar daño a los trabajadores, cuando un usuario impide que se efectúe el corte, nosotros simplemente nos retiramos del lugar y hacemos el reporte correspondiente para que sean los funcionarios de nuestra empresa los que se aboquen a resolver un conflicto de esta naturaleza. Para TVS Noticias, tvsureste.com, Octavio Contreras, Valencia.